¿Qué es la glaucoma? Cuando das síntomas es en etapa muy avanzada. Cuidémonos. El glaucoma tiene tratamiento, solo hay que conocerlo y diagnosticarlo. Casi la mitad de los pacientes que padecen glaucoma no saben de esta enfermedad. Si nos controlamos frecuentemente la presión ocular, podemos evitar consecuencias irreversibles. No dejes que el glaucoma oscurezca tu vida, por favor. No dejes que el glaucoma oscurezca tu vida, por favor.